La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia Salud amigas y amigos de La Iguana.tv, hoy tenemos con nosotros al Fiscal General de la República, Tarek William Zapp y estamos haciendo una innovación, no vamos a decir que es algo histórico porque eran dilocuentes pero estamos transmitiendo en vivo esta entrevista para los canales de La Iguana Televisión en YouTube y en Instagram y bueno, cada vez que hemos suspendido algunas veces esta entrevista, cada vez que comento que voy a entrevistar al Fiscal General recojo una pregunta del pueblo, de la gente, de la calle y es una pregunta un poco insidiosa Ya me la imagino, te laís la mente ¿Cuándo van a meter preso Juan Guaido? Ya lo sabía. No te voy a responder como dice el dicho ese, no te lo voy a explicar y ni me vas a entender algo así En primer lugar, agradecer la oportunidad por segunda vez de estar acá en este prestigioso programa y en esta prestigiosa red social Felicito, felicito siempre a su director Miguel, buen amigo y tu persona obviamente A todos los que hacen vida en esta prestigiosa, repito, cadena que ha ido cada día más creciendo De verdad que vale la pena siempre apoyar Y bueno, obviamente De entrada responderte lo que siempre digo El hecho que Este señor, este ciudadano diputado No haya sido privado de libertad No implica Que no esté sujeto A la jurisdicción penal ordinaria Que si lo está No significa No significa que no pesen sobre él investigaciones Por ejemplo Como la que Inauguró, vamos a decirlo así Los casos inherentes a su persona Recuerdo El día cuando Nosotros en representación del Ministerio Público Introdujimos en el TCJ La solicitud de medidas Que Él posteriormente Violentó Para su propia Desgracia judicial ¿No? Desacatando A los órganos de los poderes públicos nacionales Que en efecto Tramitamos esas diligencias Una prohibición de salida ¿No? Correcto En concreto esa Para Caer en el pozo sin fondo De lo que significó El cucutazo Luego La trama de los rastrojos Fíjate tú Ese desacato Le trajo muy malos Augurios Que Aumentaron Su expediente penal En aquel momento Obviamente Había Frente a este Señor Y el plan conspirativo Que adelantaba Cosas sumamente peligrosas Para la paz republicana Por ejemplo Obviamente Si él no hubiese tenido El apoyo De la administración Trump Si El vicepresidente De los Estados Unidos Previa a su Usurpación De un cargo Que nunca Ha ejercido No lo hubiese Tuiteado En su cuenta Como lo hizo El 22 de enero Eso hubiera pasado Sin pena Ni gloria A él Esa acción Bufa Ese teatro Bufo De querer Administrar un cargo Que jamás Lo ha tenido Ni siquiera Por un minuto Si no fuese Por el apoyo De la administración Trump Hubiese pasado Sin pena Ni gloria Como una Anécdota Frívola En la historia Republicana Lo grave Es como una Superpotencia En este caso Como los Estados Unidos de América Se haya prestado Para tamaña Felonía Para tamaña Acción Conspirativa Contra La El Estado Venezolano Y sus autoridades De darle Una Investidura A este sujeto Que nunca ha tenido Ni tendrá Eso fue lo peligroso De cuando se inicia Esta trama El apoyo De una superpotencia Militar A un plan Compirativo De derrocar La democracia Venezolana A un precedente Legitimamente Constituido Y obviamente Colocarlo En una espiral De violencia Que Nunca Vamos a aceptar Sanamente Para nuestro país Fíjate que luego De esa acción Nuestra Ocurren Los incidentes Graves Gravísimos Del Cucutazo Donde Ya se demostró Por las Propias denuncias Incluso De medios Opositores Digitales Y de todos Los calibres Que La llamada O la mal llamada Ayuda humanitaria Que supuestamente Iba a ingresar El 23 de febrero Desde Colombia A Venezuela A la fuerza No era tal Y que el dinero Que supuestamente Se entregó allí Los Atláteres Los compinches De Guaidó Se lo robaron Se lo robaron Compraron apartamentos Con ellos Según denuncias De sus propios Simpatizantes Y seguidores Los usaron Para fiesta Para francachela Y para favorecer Y para favorecer Ese entorno Corrupto Que lo rodea A él En medio De todo ese escándalo Se quedaron Con los crespos Hechos Presidentes Como Piñera Duque Entre otros Que Quisieron darle Una especie De escudo Protector A este acto Compirativo Inédito En la historia De América Latina De querer Imponer A la fuerza De forma Transnacional A un títere Que Obviamente Le sirve A los intereses De una superpotencia Extranjera Para apropiarse De todos los recursos Naturales De nuestro país Entre otros El petróleo El gas El coltán Etcétera Etcétera El más Tras aguas Y obviamente Fíjate A partir de esa derrota Que va del 23 de enero Al 23 de febrero Ellos entraron En una situación De desesperación De tal magnitud Que los llevó A un tercer momento Que fue el golpe De estado Del 30 de abril Se ha querido Minimizar Banalizar Esa acción Como un hecho Supuestamente Sin importancia Pero nosotros Nos hacemos esta pregunta ¿Cómo puede calificarse Un hecho sin importancia Una acción Donde civiles Y militares Así sean Numéricamente Pocos Pero Gráfica Y Narrativamente Se colocan En un Distribuidor Frente a una base Militar Para Nada más y nada menos Llamar a una insurrección Armada Que culmine Con El derrocamiento Del ciudadano Presidente de la república Nicolás Maduro Y que Finalmente En medio de todo ello Liberan De forma Obviamente Ilegal Violando una Disposición Del sistema De justicia A Una persona En este caso Leopoldo López Que se convierte Nuevamente En prófugo De la justicia En tanto Se escondió Cobardemente En La embajada De España Fíjate que Todo esto que te narro Ocurrió entre los meses De enero Febrero Marzo Y abril Con esas Tres derrotas Que te menciono Que no lograron Concluir Con El derrocamiento Del presidente De la república Y la Imposición De este Sujeto Al margen De la ley Ese plan Se fue diluyendo Y su Desprestigio Aumentando Esa es la razón Por la que no se ha hecho La medida Una persona Que se ha ido Cociendo En su propia Larva En su propia En su propio Guiso Cada acción Que dice Que hace Que habla Lo termina De desdibujar De diluir De convertir En En polvo Porque inclusive Dentro del factor opositor Es noticia Pues Hay una gran división Y una fractura En razón De la actuación De esta persona Incluso Yo he calificado A este plan Como La secuela Del relato Golpista Que el mismo La misma élite De extrema derecha Que encabeza Voluntad Popular Que dirige López Y tiene De tarimero A Guaidó Inició en el año 2014 Como respuesta A las elecciones Tanto nacionales A presidencia De la república Como municipales De diciembre De ese año Abril Las elecciones Nacionales Del presidente Diciembre del año 2013 Elecciones Municipales Que se hicieron Con el reconocimiento De quienes ganaron En ese momento Por parte De los factores Políticos Que participaron Ahora bien Que ocurrió En el 2014 Un sector Radical De la oposición Que se deslindó De la vía Del voto De la elección Del debate Político Para la toma Del poder Que en ese momento Lideraron Sobre todo López Y Ledesma Fundamentalmente Pero fundamentalmente Ellos Arrancan Ese plan Que derivó En los embriones En las semillas De una guerra civil Que ocasionaron Más de 40 muertos 800 heridos En términos De una violencia Paramilitar Que bañó de sangre La nación venezolana Pero que para ese sector Para esa Élite Ultra Radical Que tiene una gran Conexión Con la administración Republicana En los Estados Unidos De América Era la excusa Se le sirvió la excusa Para Que Venezuela Comenzase a Sufrir Las sanciones Económicas Que se iniciaron Tibiamente En el 2013 Y que a raíz De estos Esta ola De violencia Que este grupo Generó Para tumbar Al presidente De la república Nicolás Maduro Dio pie A la orden Ejecutiva De Obama Que Se firma En el mes De diciembre Del año 2014 Y que tuvo Digamos Concreción En el primer trimestre Del año 2015 Obviamente Un escenario Explosivo Que fue Alimentando La guerra económica Que no es mentira ¿Quién ahorita Puede negar eso? Con un bloqueo En cierne Con Sanciones Legales A la industria Petrolera A la compra De medicina De alimentos Recordemos Entonces Como fue La Práctica De todo ello En las largas colas En los automercados En los Mercales Donde los alimentos Eran subsidiados Y eso todo Pues fue llevando A A lo que significó La derrota Del factor Progubernamental De las elecciones parlamentarias Del año 2015 En diciembre Eso te generó Entonces El escenario Del año 2016 En donde El presidente De la asamblea nacional De aquella época Henry Ramos Ayú Baticinó Que en seis meses A más tardar Por la vía de facto Se derrocaba Al presidente Maduro O sea Que no estamos hablando De un plan Que arrancó Con Guaidó En el año 2019 Eso tiene muchísimo Muchísimos Muchísimos antecedentes Que se fueron Que fueron concretándose En lo que ya Para terminar rápido En lo que ya Vivimos Los venezolanos En este primer Sede Ahora Fíjense Eso Creo que la mayoría De la gente Que hace esa pregunta Que yo le hice Al principio De que Guaidó Se está desgastando Creo que eso Lo comprende La mayoría De la gente Sin embargo En este tiempo También han ocurrido Hechos gravísimos Como por ejemplo Lo que ocurrió Con Citgo Lo que ha ocurrido Con los bonos 2020 de PDVSA Otras propiedades De Venezuela En el exterior Monómeros El oro En Inglaterra Etcétera Entonces Todo esto El hecho De que él siga En libertad Pareciera Haberle garantizado La impunidad Para estos Otros delitos No No porque Los sujetos Que han sido Protagonistas Y actores De esos eventos Todos están Judicializados Incluyendo El propio Guaidó Con órdenes En este caso No solamente De aprehensión Porque yo quiero Aclararte algo Cuando este Sujeto Menciona Un Supuesto Comisionado O representante De una Tú tienes que entender Que ninguno Vive en Venezuela Fíjate tú La manera Tan Yo diría Tan ridícula Grosera Y cobarde Con la que actúan Todos están Viviendo En un exilio Corrupto En Europa O en los Estados Unidos De América Y obviamente Que esas acciones Nosotros Las hemos judicializado Se han allanado Lugares De esta persona Se han Incautado Bienes De estas personas O sea Se han puesto A derecho A las órdenes De tribunales De justicia Repito Todas estas causas Con El Detalle Vamos a decirlo así Que las personas Que tú mencionas Ninguno vive En el país Es decir En el momento En que Los van Nombrando Supuestamente En estos cargos Ya ellos están Viviendo fuera De Venezuela Y en el caso Obviamente De De Citgo Tú sabes Que Hay un proceso Donde ellos mismos Están Están Naufragando En un mar De En una cloaca Mejor dicho Pública Y notoria Porque por un lado Dicen No nosotros Estamos aquí Actuando Para defender Los intereses De la República Y lo que se está Viendo Con el caso Inclusive De un abogado Que ahora Entre comillas Es el procurador De la tiranía Que representa Guaidó Terminó siendo Nada más Y nada menos Que el representante Legal De una empresa Extranjera Que estaba Actuando en contra De los intereses De la República Es decir Ellos mismos Se están presentando A nivel nacional Como traidores A la patria Como delincuentes Internacionales Como una mafia Transnacional Criminal Que atenta Contra la paz Republicana Pero ellos No son el único Factor Opositor Yo quiero destacar Que ellos Han ido También Siendo Es mi percepción Lenta Y progresivamente Señalado Y aislado Por factores De la oposición En este país Que se han deslindado De esa política Y entonces Es bueno recordar Así como tú Me mencionas Este factor Extremista Golpista Que ya lo vimos Actuar en el 2014 Te decía en mi primera Exposición Pero que tuvo Una continuidad En el 2017 Cuando yo te menciono Lo que pasó En el 2016 Con Henry Ramos Ayub Que decían Que en seis meses Caía Por la vía De facto En la democracia Venezolana Y se sustituía Por un gobierno De transición Que él aspiraba Presidir Todavía no vimos Lo peor O sea Porque ese plan Fue derrotado En el 2016 Entonces ellos Con fuerza Aparecen O reaparecen En abril A finales de marzo Y abril Del año 2018 18 17 17 17 17 Con una Fuerza Criminal Superior En ese Año 2018 Que la del 2014 Pero fíjate Vuelvo y te repito El mismo factor Político Extremista Que encabeza López Y Voluntad Popular Aparece En escena En el año 2017 Esta vez No durante Dos o tres meses Y no con Cuarenta fallecidos Sino con ciento Con más de ciento cuarenta Y más de dos mil heridos Ocasionados por ellos Son autores Reales Intelectuales Y materiales Más allá de La judicialización Que hemos logrado De agentes del Estado Que violaron derechos humanos En ese momento Y que Hemos dado Rendición pública De todo ello En estos últimos dos años Por ejemplo Que me ha tocado Dirigir El Ministerio Público Hemos presentado Ciento nueve Condenas Condenas Definitivamente Firme A personas Que violaron Derechos humanos Repito En esta Policía Que he sido yo Fiscal general Sí Entre policías Y militares Ahora bien Fíjate tú Que ese plan Fue derrotado En el año 2017 Por eso te digo Que es una secuela En cámara lenta Ellos no No cesan En su Campaña Cambian los nombres Cambian los Actores Cambian los días O los lugares Pero son Es el mismo plan Derrotado en el año 2017 Por el pueblo Y la constituyente Que frenó Ese plan Donde Quien dirigió En mala hora Durante nueve años Y medio Imagínate Creyó que eso Era propiedad Privada De ella El ministerio Público Para convertirlo En una mafia De corrupción Junto con su esposo Y fiscales Y directores Que se prestaron Para eso Sin resultados Judiciales De ningún tipo Nosotros le hemos Dado un vuelco A esa realidad Y fue esa parte De esa derrota Aislar a esa A un ministerio Público Tomado por una Mafia corrupta Y golpista Y por supuesto Derrotar a una Manera De ejercer La política Pero con P minúscula Por la vía De la guerra Ahora bien Que ocurrió En el año 2018 Ellos fueron Preparando el escenario Para que nuevamente Fíjate tú Nuevamente Voluntad popular Con este factor Extremista Liderando Esta acción Como lo hizo En el 2014 Y en el 2017 En el 2019 Cuando le tocara Tomar la presidencia De la asamblea nacional Iniciara las acciones Que hemos visto Y que han sido Derrotadas Repito Por el pueblo Por la fuerza armada Por las autoridades Democráticas Porque yo tengo Que valorar ahora Los acuerdos De la Casa Amarilla Donde Un factor De la oposición Firmó Con el gobierno Nacional Varios puntos De encuentro Para que la salida A Esta conmoción Que ha habido En el país En los últimos años Fuese por la vía Política Electoral Y esa es la realidad Que estamos viviendo Yo tengo Que destacar Como presidente También de la Comisión para la Justicia La verdad La paz Y la tranquilidad Pública Que se ha hecho Un esfuerzo En cumplir Por ejemplo Con el acuerdo Número 3 El punto Número 3 De esa firma Que es Evaluar Aquellos casos Que no Teniendo que ver Con violaciones A derechos humanos O hechos de sangre Tengan Sus causas Que sean revisadas Para Otorgar medidas Sustitutivas De privativas De libertad Y hemos visto Como En los últimos Días Posterior a esa Esa firma Se han Otorgado Varias liberaciones Y en los próximos Días Vendrán Otras más Y eso Eso es importante Porque Genera Primero Un compromiso Y una formalidad Importante Entre actores Que se han enfrentado Y buscan un acuerdo Y prepara Un escenario Electoral Sin duda Vamos a ir A un escenario Electoral En el año 2020 Porque La Asamblea Nacional Vence su Período Al vencer su Período Bueno ¿Qué es lo que Tú tienes que hacer? Simple y llanamente Recurrir a la Renovación De sus autoridades Parlamentarias Y ese es el escenario Al cual vamos Ahora Quienes no quieran Participar En ese evento Electoral Del año 2020 Se están negando Entonces Ya de manera Pública y notoria A una Vía electoral Pacífica ¿Y qué buscan Entonces? Bueno Ahí vimos Lo que ha ocurrido En Ecuador Lo que ha ocurrido En Perú Los más grandes Denostadores O criticones De la democracia Venezolana Ahí hemos visto Cómo Qué ejemplo Le puede dar Perú Qué ejemplo Le puede dar Ecuador A la democracia Venezolana Cuando en el caso De Perú Tres presidentes En siete días Uno disolvió El congreso No se sabe Quién es el presidente Allí Ahorita no se sabe Quién es realmente El presidente En Ecuador Vimos como En menos de una semana Prácticamente De facto Quedó derrocado Lenín Moreno Es un presidente Que está allí Guindando Porque su credibilidad Ante la opinión pública Nacional e internacional Quedó en el suelo Un hombre que llegó A sangre y fuego A decir Que nada ni nadie Podía Derogarle el decreto Donde le entregaba Nada más y nada menos A Ecuador Al fondo monetario Al fondo monetario internacional Quitándole prestaciones A los trabajadores Vacaciones Este Sueldo Etcétera Etcétera Entonces Esos no son los ejemplos Para Venezuela Justamente quería Que abordáramos un poco Ese tema Del diálogo Del diálogo De paz En el sentido De que también Ha habido Varios intentos Fallidos En su mayoría Y casi siempre La parte gubernamental Da Digamos Su Demostración De buena fe Liberando Personas que están Privadas de libertad Por hechos políticos O por situaciones De violencia Y que son calificados Como presos políticos Por la oposición Pero pareciera Que no hay ninguna Compensación Del lado opositor Es decir El lado opositor Como que no hace Su parte Para que realmente Se consiga la paz Bueno Efectivamente No es la primera vez Como tú bien lo dices Que Ocurren Liberaciones En medio De un acuerdo Recuerdo Como defensor Del pueblo Y presidente Por ciudadano Haber participado En las que Se dieron En el año En diciembre Del año 2017 Corrijo En diciembre Del año 2016 Y luego En el primer trimestre Del año 2017 Si tú sumas Entre una y otra Fueron Aproximadamente 300 liberaciones Que marcaron Un punto De inflexión Ahora bien Aquellas surgen Por una Acción De buena voluntad Del estado Venezolano Prácticamente En solitario ¿Por qué? Porque Se crea la comisión Por la justicia La paz La verdad La tranquilidad Pública Invitando Al factor opositor A participar Con representantes De la propia Asamblea Nacional Y algunas ONG Ellos al principio Aceptaron Fíjate tú Y luego Y luego Como siempre Hubo una llamada De última hora Como ocurrió También con los Acuerdos De Dominicana Que iban a Firmarse Entre También A finales Del mes De diciembre Del 2016 Y enero Del 2017 Y todo el mundo Sabe que La administración Estadounidense Echó para atrás Eso Como ocurrió Ahora en Barbados Como ocurrió Ahora en Barbados O sea Tenemos un sector Opositor Que no tiene Entidad propia Que no tiene Voluntad propia Que no tiene Independencia Ellos le rinden Culto Es a Las imposiciones A las órdenes Que le dictan De los Estados Unidos De América Así es imposible Hacer política De un país Cuando tú eres Esclavo Cuando tú estás Atado de manos Cuando tú no puedes Decir A o B o C Si no mandas Un mensaje O te reúnes Con alguien De representante Del gobierno De los Estados Unidos Que te dicta Las pautas De cómo actuar Todo el mundo Sabe que era un hecho La firma De los acuerdos De Dominicana A finales De diciembre Del año 2016 Que fueron Totalmente Paralizados A última hora Y luego Iban a firmarse En enero Del año 2017 Y la contrapartida Que fue Promover sanciones Unilaterales En este caso Previamente Habían sido Los Estados Unidos Luego de la Unión Europea Entonces ¿De qué estamos hablando? Por eso es que Esa oposición Se fracturó Se fractura Porque hay un sector Que si quiere hacer política Que si quiere hacer la paz Que si busca El debate En medio de grandes críticas Al Estado venezolano Lo llaman Que si los mini partidos Bueno mira Veremos Quién puede ser más mini O quién puede ser Macro Eso se ve En el debate En la calle Con los votos Pero ese factor Si se sentó Con la Con el gobierno nacional Como lo hizo el sector Llamado El G4 Que es el grupo Más radical Y extremista Donde Repito Sus posiciones No son propias Ellos son marionetas De una potencia extranjera Que a pesar de querer Firmar los acuerdos Como te dije En diciembre de 2016 Enero de 2017 Y ahora En este año 2019 Embarbado Donde se tenía ya Casi todo listo Los obligaron A echarse para atrás Entonces Otro factor Opositor Dijo Bueno nosotros Vamos a dar un paso adelante Y producto de ello Es la diferencia que veo Con las otras liberaciones Se da Esta firma De los puntos Con el acuerdo Número 3 Para buscar Digamos No dar una Yo diría No dar una Especie de dado Y nada por el estilo No es así Es una revisión De casos Que ameritan Que ameritan Por la vía procesal Una medida Porque tampoco Es que se está Cometiendo Exabruptos En contra de la justicia Entonces En esa revisión De casos Han ido Otorgándose A esa libertad Eso se explica Como parte De esa buena voluntad De ambos factores Que sentados En una mesa De acuerdo Político Avanzan Hacia la paz Y repito Hacia el preámbulo De un evento electoral Que sin lugar a dudas Ocurrirá En el año 2020 Fiscal Saliendo un poquito Ya de este tema Entrando en otro Que también Tiene mucho interés Entre el público Yo diría Que entre La militancia Revolucionaria Es la situación Que se produce Sobre todo Con los dirigentes Campesinos En el país Ha habido una cantidad De asesinatos Por sicarios Y hay como una sensación De que han quedado impunes ¿Cuál es la situación De esto? No, mira Yo pienso que Quien pueda pensar eso Está desinformado Todos los actos Que tengan que ver Lamentablemente Con el delito Más atroz Dentro de los delitos comunes Que es el homicidio Están judicializados Con imputaciones Y acusaciones Sin discriminación De ningún tipo Es decir Yo te puedo garantizar Que Quien haya cometido Un asesinato Contra un dirigente Campesino Le pesará Todo El sistema De justicia Le caerá Todo el peso De la ley Sin lugar a dudas Ahí no hay ningún tipo De Equívoco Igual A un mismo nivel Quienes violen Derechos humanos Porque un agente Del estado Que viole Derechos humanos Porque le dé la gana A veces yo digo Parecieran infiltrados Porque esa no es La línea institucional Del estado venezolano Ni es el marco Constitucional Del título 3 De nuestra Constitución De la República Bolivariana De Venezuela Por lo tanto Quienes cometan Ese tipo De hecho Deben ya entender Que contra ellos Recaerá todo El peso De la ley Por ejemplo Fiscal Para un caso Concreto El caso De la masacre De Ticoporo Que causó Bastante revuelo En su momento ¿Cuál es la situación? No sé si tiene Los datos Actualizados No, están judicializados Todos los responsables Y contra ellos Repito No va a haber No va a haber Ningún tipo De ventaja O de medidas Sustitutivas En tanto Repito Como criminales Como homicidas Tenemos un código Orgánico Procesal penal Muy severo En esta materia Allí no puede haber Ninguna duda O sea Ni en ese caso Ni en cualquier otro Porque obviamente Es un sector Que merece Todo mi respeto Fíjate En medio de una Contingencia económica De esta magnitud ¿Quiénes más Merecerán Nuestro apoyo Institucional En derechos humanos En valentía Que el sector Campesino El sector productivo El sector trabajador Y quienes quieran Arremeter Contra ellos Te lo aseguro Van a tener La sanción Del Estado venezolano Sin lugar a dudas Fiscal Bueno usted que Durante tanto tiempo Fue un defensor De los derechos humanos En la época De la Cuarta República Que uno de los Mecanismos Preferentes De violación De derechos Contra Los trabajadores Contra los campesinos Etcétera Era el juicio militar Contra las personas Que cometían Algún Alguna Alta Etcétera Bueno hay un caso Que es el del dirigente Sindical Rubén González Que ha sido Juzgado por un tribunal Militar ¿Cuál es su posición Al respecto? Bueno es un caso Que está en En revisión Debo destacar Que él ha sido Reincidente Él fue objeto Él fue objeto En un momento De una Vamos a decir así Medida De parte del sistema De justicia Y aparece nuevamente En un incidente Donde La calificación Digamos A su caso Fue el de un traje Al centinela Por eso Por eso Es que Él ha sido Procesado Por esa razón Es bueno Explicarla No por El ejercicio De un derecho Que le corresponde Como dirigente Sindical Lamentablemente Ocurrió ese incidente Y por ese motivo Ha sido Procesado Y bueno Este Nosotros No hemos negado Como Estado Venezolano Que ese caso U otro Pueda ser objeto De una revisión Pero es bueno Aclarar eso No fue O no está privado Por una Circunstancia Vinculada Al ejercicio De su liderazgo Sindical Sino por un Lamentable hecho Donde él golpeó A un efectivo Militar Hablando De los grandes Casos Que ha destapado La fiscalía Desde que usted Está al frente Los grandes casos De corrupción Que son Básicamente En el campo Petrolero Y en el campo De la administración De divisas ¿Hay alguna novedad Respecto En estos últimos días? Bueno Si efectivamente Mira Nosotros no hemos Descansado En esa materia Porque lamentablemente Ese fue el legado Funesto Que dejó Un personaje Tristemente Célebre Que no vale La pena mencionar Siquiera Es conocido Por su sigla De nombre Y apellido Así habrá descendido Tanto Su Situación Apátrida No Porque Es injusto Es indebido Es indecente Que alguien Que haya tenido Un cargo En el gabinete Del comandante Hugo Chávez El presidente Hugo Chávez Haya sembrado Haya montado Un tinglado Incluso Fuera Ya el del cargo Como ministro De petróleo Y presidente PDVSA Para que La gente Que él apoyó Y que le rendía Directamente cuentas A él Estando Y no estando En esa administración Petrolera Convirtiesen Las petros Que dirigían Ponte tú La faja petrolífera El orinoco Petrozamora Todas las que tienen Las petros Que tienen que ver Con procura Paribén Etc En mafias O carteles Para delinquir Y desfalcar El estado Y favorecer A empresarios Que sin hacer Las obras A las cuales A las cuales Fueron Iniciatamente Contratadas Finalmente Nos llevasen A un punto De quiebre De la economía Nacional Yo Coloqué un acento En mi gestión Llegando en Agosto Del año 2017 Y tú conociste De ello Porque reseñaste Varios de esos casos Al igual que Pérez Pirela Con el cual Me reuní varias veces Para hacer Trabajos especiales Sobre esta materia Que La gente Se sorprendió Por la Atrocidad De cómo Actuaban Estas mafias Donde Estaban siempre Unidos Gerentes En que Mala hora Llegaron a esos cargos Con empresarios Corruptos Para desfalcar La nación En cantidades Mil millonarias En dólares Aquí no estamos Hablando De millones De dólares Sino de miles De millones De dólares Desfalcados Que se encuentran En paraísos fiscales Que se encuentran En los Estados Unidos De América Que se encuentran En Suiza En la Unión Europea Con estas personas Teniendo Su red Ilícita Actuando Para Nada más y nada menos Que hacerle una afectación terrible A la economía nacional Nosotros Hemos Develado Clovaldo Aproximadamente 25 tramas De corrupción Petrolera La más reciente De hace apenas unos días Ocurrió en Sinovenza Donde sus principales gerentes Han sido detenidos Y algunos empresarios Vinculados A esa Trama Por lo tanto Fíjate Estamos hablando De apenas unos días Es una lucha Lamentablemente Que ha tenido Sus Altos Sus bajos Y Todavía está allí Porque hay gente Que no entiende Tú me preguntas Sobre eso Y yo te digo Bueno O ha ocurrido También en el Ministerio Público Cuando nosotros Arrancamos En el año 2017 Yo di un balance Más o menos Entre agosto Desde agosto De ese 2017 A febrero Marzo Del año 2018 Y yo pensé Que con ese balance Oye Como que iban a agarrar mínimo Yo recuerdo Que yo nombraba 30 Y era como Algo increíble 30 Fiscales Entre ellos Dos fiscales superiores Judicializados La gran mayoría Privados de libertad Fíjate tú De marzo Del año 2018 A El momento En que estamos Conversando Tú y yo Octubre Del año 2019 La cifra Exponencialmente Creció A 150 A 150 Donde tú ves allí Gente Que Ha sido detenida En entregas controladas Esperando Recibir Miles De dólares Este En un bolso En una maleta Que obviamente Lo que tiene Es papel periódico O Para no decir Otra cosa Y con los órganos Auxilares de justicia Esta persona Ha sido detenida En esa modalidad Varios han sido detenidos Pero no solo En esa Porque esa diría Diríamos Es la más grosera Hay otra Un modus operandi Que hemos ido detectando En las salas De flagrancia O sea que Las salas de flagrancia Es donde Se llevan a las personas Que Han sido detenidas En el momento De la comisión De derecho punible Ahí nosotros detectamos Que se hacen Los actos ilícitos De corrupción Pero obviamente El fiscal No está solo Él actúa Muchas veces En componenda Con un juez O con Un órgano auxiliar De policía Para esas acciones Entonces Hemos ido detectando También En ese tipo De Vamos a decir Modus operandi Las irregularidades Y hemos actuado En consecuencia O En el otorgamiento De medidas sustitutivas Deprivativas De libertad Sin ningún tipo De elevación A la superioridad Donde prácticamente Por ejemplo Detectamos El caso De un fiscal En 30 días Imagínate Que lleva un mes Él solicitó Revisar medidas Donde él previamente Había imputado A una persona Tú puedes entender Que eso puede ser Excepcional Pero en un mes Veintipico de medidas O sea Una Una interdiaria O una diaria ¿Qué tú puedes Sospechar De ese fiscal? Claro Que Él está cobrando Para O sea Primero imputa Y luego pide Un sobrecimiento O una medida De libertad condicional Obviamente A cambio ¿De qué? A cambio De dinero Es un modo Operandi Diferente Repito Al de la entrega Controlada Donde también Que es La entrega Del dinero En efectivo En un momento En un sitio Y con ese cuadro Que se observa Que la gente No es carmienta Pues no toma Bueno mira ¿Cómo se siente usted? O sea No pierde la moral No, no Todo lo contrario Elevamos la moral Porque Yo he dicho Aquí vamos a un proceso Yo lo dije al principio De reestructuración Y de depuración Del ministerio público Donde van a quedar Los mejores Y los que sean necesarios Y entrarán Una nueva camada Como en efecto Están entrando Dispuestos a trabajar Por la justicia De una manera digna Porque Esa herencia Que nos dejó El cartel De la innombrable Es fiscal O el prófugo De la justicia Viviendo De las francachelas Allá en Bogotá Y todo el combo Que tenía a su lado No lo vamos A aceptar En el ministerio público Y quienes Ocen pasar La línea Del decoro Y de la dignidad Bueno Se encontrarán Con todo el peso De la ley Lamentablemente Fíjate O gráficamente Más del 90% Más del 90% De las personas Privadas de libertad ¿De dónde crees tú Que se formaron? Se formaron Con esta innombrable Allí fue donde Aprendieron A estas cosas A prevaricar Y a manchar Y a mancillar A los demás Ahora bien No son Nada más los fiscales O estos Corruptos fiscales Que ya no son fiscales Los que están Actuando de manera Inmoral También hay jueces También hay policía Yo hago un llamado A la depuración Del sistema de justicia De manera integral Yo estoy dando Mi aporte Modestamente Pero esto es una tarea De todos Porque al final Te repito Yo siempre digo algo ¿No? Yo digo El sistema de justicia Es una mesa De tres patas Parecido a un piano No solamente No solamente El ministerio público Está el ministerio público Está el poder judicial Y están los órganos Auxiliares de justicia Que son las policías Con las cuales Se inician las investigaciones Que no solamente Es el 6CPC Pueden ser policías Estadales Pueden ser La Guardia Nacional Policías municipales Puede ser la Guardia Nacional Puede ser Otras policías De carácter nacional La PNB Etcétera Entonces el llamado Es para todos Pero fíjate En medio de todo eso Ha habido Una gran conciencia De actuación institucional Unitaria El día de hoy ¿Verdad? Quería finalizar La entrevista Preguntándome sobre eso Un día Un día muy importante Dentro de lo que significa El trabajo Institucional Para Tratar de hacer Las cosas Como corresponde A iniciativa Del ministerio público Y a raíz De varias Nosotros Como activistas Como militantes De derechos humanos Que siempre lo seremos Como defensor del pueblo Yo coloqué Un acento En mi gestión Empezando Era Luchar para Descongestionar Las estaciones De policía Los centros preventivos De Privados de libertad Nos encontramos Con una piedra De tranca Un muro Que no permitió avanzar Que fue la actitud Leonina Y delictiva De la anterior Exfiscal ¿Por qué? Porque en la mesa De trabajo Es fundamental Que debía estar Aparte del poder judicial El ministerio público Porque el ministerio público Es el titular De la acción penal Es quien imputa Quien acusa Quien adelanta La investigación Bueno Luego de la primera reunión Se retiró El ministerio público Y truncó Ese esfuerzo Lo truncó Y bueno Prácticamente Lo paralizó Nunca es tarde Hemos retomado Esa Iniciativa Que tuvimos En el año 2015 Y hoy hubo una mesa De trabajo Sumamente importante Donde asistió El presidente Del TCJ También Que el moreno El ministro De la defensa Parino López La ministra De asuntos penitenciarios Iris Varela El director Del CICPC El director Del SEBIN El viceministro De relaciones Interiores Y justicia Directores De la policía Nacional Bolivariana De El DIGESIN De la defensa Pública Hoy El titular De la defensoría El pueblo El defensor Del pueblo Para llegar A un acuerdo Y es Iniciar El decongestionamiento De los centros Preventivos En donde Vamos a comenzar En el área Metropolitana De Caracas En concreto En la llamada Zona 7 Luego vamos a hacer Un plan nacional En los estados Más poblados Del país Para Primero En base a la ley Y la justicia Ojo Otorgando las medidas Que haya lugar Y los traslados Que haya lugar En el 6 CPC Luego En la guardia Nacional Bolivariana Que hemos detectado Si me permite Los tres grandes Frentes Donde hay mayor Vamos a decir así Congestionamiento De privado Libertad Son El 6 CPC A escala nacional La guardia Nacional Que Imagínate tú Cuartel Un destacamento Un comando De la guardia Nacional No tiene Por qué ser Un lugar De reclusión Igualmente Las policías Estadales Y municipales Son las tres Que tienen mayor Número De privados Y hacia allá Va una tarea Importante Ya hemos Creado los equipos Y los técnicos Las mesas técnicas De trabajo Donde aspiramos Tener un importante Resultado En este último Tremestre Del año 2019 Muy importante Esta última medida Sobre el descongestionamiento De estos lugares Donde llegan Las personas Antes de ser Procesadas Ya judicialmente Que debieran estar Ahí por días Terminen estando Por meses Y años Correcto Bueno le damos las gracias Al fiscal general De la república Tarek William Saab Por haber estado Con nosotros hoy En esta transmisión Además en vivo A través de las redes sociales Los invito a ustedes Amigas y amigos De la iguana.tv A que se suscriban Al canal youtube Y también a que Le hagan click A la campanita Para que reciban Las notificaciones No solamente De las entrevistas De cara a cara Sino también De los otros Programas De la iguana Televisión El programa De nuestro director Miguel Ángel Pérez Pirela Desde donde sea Que se transmite Los jueves A las 7 de la noche Hora de Caracas También La pupila De María Alejandra Aguirre Y en la pista De Mirelvis Gutiérrez Bueno Amigas y amigos Le doy también Las gracias Al equipo técnico Integrado hoy Por Yuzbeli Jiménez Emilio Laperuta Alejandro Pérez Isair Tor Y a ustedes Amigas y amigos Será hasta la próxima vez La iguana La iguana